Mirad, yo ya se adelanté y de hecho hemos estado estudiando el sistema serotoninérgico, aparte del sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico es como el primero que se empezó a trabajar, aparte de que también os conté que esto fue por casualidad, por serendipia. Y bueno, pues como os pone aquí, efectivamente, los primeros antipsicóticos que se concibieron, insisto, se descubrieron por casualidad y luego ya se empezaron a hacer aposta, lo que hacían era bloquear el receptor D2 de la dopamina. Esto fue la primera aproximación farmacológica, ¿vale? Bueno, pues eran antagonistas del receptor dopaminérgico D2. Lo que pasa es que digamos que esto fue una primera generación de antipsicóticos. Andando el tiempo, bueno, pues empezaron a haber los problemas que esta aproximación tenía y era lo que ya hemos ido adelantando, que claro, en aquellas vías del cerebro en donde había una hiperactividad de la dopamina, pues muy bien, bloquear la dopamina nos solventaba el problema. Pero, ¿qué pasa en aquellas vías dopaminérgicas del cerebro en donde había una hipoactividad? Si bloqueamos ahí la dopamina, estamos agravando los síntomas. Uy, perdón, que no he girado la cámara. Estamos agravando los síntomas y eso no interesa, como decían. Sabéis que los síntomas por hipofunción dopaminérgica son los síntomas negativos y parte de los cognitivos. Y luego, además, el problema que había es que había determinadas vías del cerebro dopaminérgicas también en donde la dopamina funcionaba bien, como en la vía tuberoinfundibular, por ejemplo, o en la vía nigroestriatal. Y en esas vías bloquear los receptores de la dopamina también generaba problemas que no existían antes, como por ejemplo la hiperprolacinemia o los síntomas extrapiramidales. O sea, hasta aquí más o menos me seguís. Bien, entonces había que buscar otras alternativas, otras estrategias para intentar controlar la hiperactividad dopaminérgica sin generar un problema por defecto en aquellos sistemas dopaminergicos o bien ya había una hipofunción o estaban funcionando, digamos, pues normal. Aquí no vengas a molestarnos que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues se ha ido viendo que, y ya hemos visto, o sea, si tuviéramos que apostar por un sistema de neurotransmisión al que intentar acudir para modular la dopamina indirectamente, pues ya podéis un poco intuir que ese va a ser el sistema serotoninérgico, porque, bueno, ya hemos visto que el sistema serotoninérgico controla también indirectamente al dopaminérgico y a otros más. Pero bueno, de momento al dopaminérgico. Bueno, pues efectivamente, hay, digamos, tres estrategias farmacológicas que, además de actuar en dos de los casos sobre la dopamina, también actúan sobre la serotonina. O sea, son estrategias duales y esto es algo que os tenéis que acostumbrar porque lo vamos a ver en todo el curso. Muchos fármacos actúan sobre varios sistemas de neurotransmisión y, precisamente, es actuando sobre esos dos sistemas y valiéndose de la interacción mutua que normalmente hay, pues consiguen mejorar la eficacia. Y, como os digo, el primer caso que se vio, lo que ahora llamamos, o bueno, mejor dicho antes, se llamaba antipsicóticos atípicos, eran, en realidad, y esta es la manera adecuada de denominarlos, antagonistas serotonina-dopamina. Eran moléculas duales. La misma molécula bloqueaba el receptor 5HT2 de la serotonina y el receptor D2 de la dopamina. Luego, ahora veremos un poquito más en detalle cómo, bloqueando el receptor 5HT2 de la serotonina, podemos compensar la hiperactividad dopaminergica. Pero, más interesante que eso, que eso ya, en realidad, ya lo hacía el bloqueo del D2, lo más interesante es que, bloqueando el 5HT2A, vamos a subir, seguramente, la actividad dopaminergica en las vías donde hay hipofunción. Y vamos a ver cómo. Ahora lo vamos a entender. Bueno, eso es, quizás, este fue, dentro de la segunda, de los antipsicóticos de segunda generación, la primera aproximación. Luego, tenemos otro mecanismo muy interesante, que es actuando como agonistas parciales. Bien del D2, solo, bien del 5HT1A, solo, o luego, quizás, en algunas aproximaciones más recientes, combinados. Primero, empezó el agonismo parcial del receptor D2. Voy a refrescar qué quiere decir esto de agonismo parcial. Un agonista parcial es aquella molécula que se une al receptor y lo estimula, pero no con la misma intensidad que lo haría el agonista completo. Si recordáis, el receptor D2 es un receptor acoplado a proteína C de tipo inhibitorio. Esto quiere decir que el receptor D2 es un receptor metabotrópico que tiene un efecto inhibitorio. Es decir, pues, produce un potencial prosináctico inhibitorio, una mayor entrada de aniones en la célula y que, al final, el potencial sea más inhibitorio, tendrá más a la hiperpolarización y sea más difícil activar esa célula. Vale, entonces, nosotros, si el problema, cuando estimulamos, fijaos, podéis decir, bueno, pero vamos a ver, Alejandro, no era que en las vías mesolímbicas había un exceso de dopamina. Y ahora me estás diciendo que metemos un agonista, no un antagonista, un agonista que va a estimular también el receptor D2. Pues, estamos echándole más leña al fuego, ¿no? Bueno, depende. Aquí tenemos que combinar dos cuestiones. Voy a poner la pizarra en blanco porque necesito recordar aquí esto y esto necesito que se entienda bien. Sí, sí, las figuras en inglés están bien, ¿eh? Esto, efectivamente, el error es donde dice agonista parcial 5HT2A de 2. Aquí, efectivamente, tiene que ser 5HT1A. Eso es. No tendría sentido, seguramente, que fuera el 5HT2A. Bueno, ah, sí, la pizarra. A ver, ¿estáis viendo la pizarra? ¿Sí? ¿Lo estáis viendo en casa la pizarra? ¿Sí? Vale. Bien, entonces, vamos a ver, por recordar, imaginaos, esta es la membrana, aquí está el receptor D2, muy bien. Estás, como recordáis, acoplado a una proteína GSUBi, de tipo inhibitorio. Vale, entonces, claro, aquí imaginaos, pues hay mucha dopamina, la neurona presináctica, que es la dopaminérgica de la vía mesonímica, está hiperactivada y está liberando mucha dopamina. Este receptor está hiperestimulado. Claro, la aproximación clásica de poner un antagonista, pues lo entendemos todos. Ponemos un tapón y evitamos la hiperestimulación dopaminérgica, muy bien. Pero, pero, fijaos, aquí también tiene sentido esto que os voy a contar del receptor D2, con un agonista parcial, agonista parcial. ¿Qué es un agonista parcial? Pues, fijaos, es una molécula que se va a unir a este receptor con la misma fuerza, con la misma afinidad que la propia dopamina. De tal manera que una vez que llega el agonista parcial, ahí no se mueve. La dopamina, por más que quiera entrar, no entra. Pero no va a estimular el receptor con la misma fuerza que la dopamina. Por lo tanto, está llegando uno que ocupa su lugar, no le deja a la dopamina entrar, pero está haciendo la mitad, pongamos, que la dopamina. Así que, al final, el efecto neto es que, digamos, que se reduce la estimulación a la mitad. A ver, lo de esto de la mitad es una cifra que yo me invento, pero para que lo entendáis. ¿Veis? Entonces, la cuestión es meter una molécula que tenga la misma o más afinidad por el receptor que la dopamina, de tal manera que una vez que llega, de ahí no la mueve nadie, pero que luego la capacidad que tenga de estimular el receptor no sea la misma que la dopamina, sea menor. De tal manera que, al final, la estimulación dopaminergica neta es, pues, menor. ¿Vale? Fijaos, pues, esto lo podéis entender. Claro, es una estrategia buena para reducir la estimulación dopaminergica, pero no bloquearla por completo. De esta manera, bueno, pues, compensamos. Compensamos, no quitamos la dopamina por completo en aquellas zonas en donde ya hay poca, la mantenemos igual o incluso la mejoramos. Y en donde funciona, digamos, normal, pues, lo mismo. Pero donde hay una hiperactividad, evitamos que toda esa dopamina pueda estimular al receptor, porque he metido el agonista que es más afín todavía por el receptor. ¿Vale? Esto se entiende, es muy importante. ¿Sí? Hay un fármaco que se llama aripiprazol, que ya es bastante antiguo, ¿vale? Que funciona así. Funciona así. Este aripiprazol lo tenemos en España, ¿vale? Este hay desde hace mucho, el aripiprazol. Bueno, el aripiprazol para manejar los síntomas positivos no es el mejor, pero no produce otros efectos secundarios que tienden a producir la mayoría de los antagonistas dopamina-serotonina, como el aumento de peso, un mal perfil cardiovascular, lipídico, es decir, a nivel metabólico la gente que teman estos antipsicóticos, estos antagonistas duales, dopamina-serotonina no es tan fatal. ¿Vale? Pero bueno. Bueno, volvemos al libro. Lo importante es que esto se entienda. Bien, pues, claro, y también, si os acordáis de... Bueno, y lo veremos, lo veremos. La... El... Si el... El receptor 5HT2A... O sea, el receptor 5HT2A y el receptor 5HT1A, veremos que tienen acciones contrarias sobre la liberación de la dopamina, ¿vale? Entonces, mientras uno actúa de agente de acelerador, otro actúa de freno. Ahora lo vamos a ver. Y entonces ya podéis entender, bueno, pues, cómo actuar también con un agonismo parcial 5HT1A, pues, puede ser interesante. Y luego hay algunos, quizás más novedosos, que solo bloquean el 5HT2A. Desde luego, estos fueron los primeros de la segunda generación. Bueno, vamos a meternos un poco en esto. Esto ya lo hemos visto, ya no os lo tengo que recordar. La vía mesolímbica, mesoestriatal, acordaros, que ahora había una nueva... Un desarrollo nuevo de la teoría dopaminérgica en el que incluían la vía mesoestriatal, aunque eso os lo han quitado del temario de examen. Pero bueno, que había una hiperactividad, síntomas positivos. Luego, en la vía mesolímbica, ¿qué haría aquí un agonista parcial? Cuando está esa hiperactividad dopaminérgica, lo que os acabo de explicar. Esto es justo lo que os acabo de explicar. Pues se unen a los receptores de la dopamina, no dejan que esa dopamina en exceso los active y ellos mismos os estimulan, pero a la mitad. O si son antagonistas, los bloquean. El caso es que de esas dos maneras, pues controlan la hiperactividad dopaminérgica. Bueno, todo esto también os lo acabo de explicar y ya lo habíamos visto. Los efectos secundarios en las diferentes vías de un bloqueo excesivo de la dopamina en aquellas vías que funcionaban bien o que ya tenían un exceso. Y recordad, en la vía tubero infundibular, en la vía tubero infundibular, es que yo creo que ustedes lo han explicado, pero ahora dudo. Los síntomas, los efectos secundarios del bloqueo dopaminérgico, esto no lo hemos visto cuando lo explicamos. Yo creo que sí, ¿no? Las vías, sí, ¿verdad? Me suena, vale. Es que yo ya dudo de mí mismo. Pero bueno, en general, en la vía tubero infundibular, que era una vía dopaminérgica muy corta, ¿vale? Que iba, pues eso, desde el tuber zunereo infundíbulo hasta la hipófisis, la glándula pituitaria, ahí la dopamina regula la secreción de la hormona prolactina. De tal manera que la dopamina lo que hace es inhibir la secreción de prolactina. Pero si la dopamina está bloqueada, no puede inhibir la secreción de prolactina y la prolactina se dispara. Los niveles de prolactina en sangre están por encima de lo normal. Y eso quiere decir hiperprolactinemia, hemia de hemo, sangre, pues hiper y prolactin. Un nivel excesivo de prolactina en sangre. Y eso, pues produce lo que se llama ginecomastia, es decir, un aumento de las glándulas, o sea, del pecho, vamos, y galactorrea, sobre todo en la mujer, eyección espontánea de leche, ¿no? Bueno, pues claro, eso es un efecto secundario del bloqueo dopaminérgico. En esta vía. Porque la dopamina ahí controla la prolactina y si evitamos que la dopamina pueda ejercer ese control, pues se nos dispara la prolactina. Luego tenemos esta vía motor, la vía migrostriatal, también os lo expliqué, y aquí ese bloqueo, aquí la dopamina está bien. En las personas con algún trastorno de esquizofrenia, esta vía no está afectada, a priori. Pero cuando le metemos el fármaco, porque nosotros nos tomamos un comprimido y eso llega a todo el cerebro, es lo que digo siempre, bueno, pues aquí a ese bloqueo dopaminérgico produce akatisia, que es una agitación muy grande, motora, pues lo típico con las piernas, así, pa, 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 pa. Y lo más importante, distonía, como eso, como falta de tono muscular en unas partes y en otras, y el Parkinson, ya profénico o medicamentos. Los síntomas está piramidales. Es como si tuviéramos un Parkinson inducido por fármacos, ¿vale? Todo esto es un problema. Es un problema y es algo que, para cuando solo teníamos los antagonistas de la dopamina, pues limitaba mucho el tratamiento a largo plazo. Y otro problema, además, del tratamiento a largo plazo, el tratamiento crónico, es que si tú estás... Esto me parece que todavía entra más. Bueno, si no os lo explico un segundito, porque esto es muy básico. No me voy a meter en lo que no entra. Ah, bueno, sí, estamos en la 166. Otro problema es que si nosotros estamos bloqueando durante mucho tiempo unos receptores, nuestro organismo contesta... con una respuesta compensatoria. Dice que tú me estás bloqueando los receptores, pues yo voy a hacer una síntesis de más receptores. Y empiezan las neuronas a fabricar más receptores. De tal manera que esa regulación a la A, fijaos, están estos, estos de aquí, pues estos cuatro, y después del bloqueo crónico, pues mirad todo lo que han aumentado. Bueno, pues parece que este aumento de los receptores de la dopamina es el causante de la disquinesia tardía. La disquinesia tardía es ese trastorno motor en el que, bueno, pues se producen movimientos descoordinados, pues, protrusión de la lengua, se frunce el ceño, se guiñan los ojos, como una especie, no sé, como de tics continuos, ¿vale? Y la verdad es que es muy llamativo a las personas que lo sufren. Bueno, esto de momento entra. Hay algunas maneras también muy muy rudimentarias de intentar tratar la disquinesia, los síntomas extrapiramidales, estos síntomas derivados del bloqueo de la actividad dopaminérgica de la vía nigrostriatal. Y es que, fijaos, tenéis que entender también, como todo en psicofarmacología, no se puede explicar nada con un solo sistema de neurotransmisión, ni con un solo circuito. Normalmente hay varios sistemas de neurotransmisión y varios circuitos implicados, ¿vale? Entonces, en esto de los síntomas extrapiramidales, bueno, en general, hay que entender la relación recíproca que hay entre la dopamina, ¿vale? En el cuerpo estriado, estamos en el estriado, y la acetilcolina. Bien. Insisto, si estamos en el cuerpo estriado, al cuerpo estriado le llegan las vías dopaminérgicas nigrostriatales, que como su propio nombre indican, proceden de la sustancia negra y acaban sus terminaciones sinépticas, sus terminaciones axónicas, en el cuerpo estriado. Bien, aquí hay unas células muy especiales en el estriado, pero este hay muchos tipos de células, ¿vale? Hemos visto ya las neuronas espinosas de medio tamaño, esas que tenían muchas espinas y que cuando estábamos estudiando la vía directa y la indirecta, pues las veíamos. Esas neuronas son neuronas gabaérgicas, que unas tienen receptor de uno y otras tienen receptor de dos. Pero, también hay interneuronas gabaérgicas que no son MSNs y además hay unas interneuronas que son muy especiales porque, y para que sirva como excepción, no son gabaérgicas estas interneuronas en el estriado, son colinérgicas, es decir, usan acetilcolina. Son estas de aquí. De tal manera que la dopamina actuando sobre el receptor de dos va a controlar el correcto funcionamiento de estas neuronas, ¿vale? Recordad, el receptor de dos es inmunitorio. Estas neuronas, bueno, pues tienen su actividad espontánea y liberan acetilcolina y esta acetilcolina se une a un receptor. La acetilcolina, si os acordáis de cuando estudiaste los fundamentos de psicobiología, tiene dos grandes familias de receptores. Los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos, eso es. Y hay varios, dentro de cada una de esas dos familias hay varios tipos. Dentro de los receptores muscarínicos aquí hay uno de los tipos es el receptor M1, M de muscarínicos, el receptor M1. Bueno, pues eso, se libera acetilcolina, esto de momento es en condiciones normales y esa acetilcolina pues se une a sus receptores y controla parte de la salida motora. Muy bien. Claro, si yo esto lo bloqueo y me lo cargo, recordad que la dopamina, o sea, que el receptor de 2 era inhibitorio porque estaba unido a una proteína de tipo G sub y de inhibitorio. si yo evito que la dopamina inhiba un poco, digamos que frene la acetilcolina, pues entonces se va a desinhibir la neurona colinérgica, la interneurona colinérgica va a liberar mucha acetilcolina y esto pues va a producir los intangibles. por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer para compensar esto es lo que se hacía clásicamente es que si se mete un bloqueante de la dopamina para reducir los síntomas motores se ponía también un fármaco antipolinérgico, es decir, un antagonista de los receptores musculinérgicos. Entonces, vale, hemos producido artificialmente y sin querer una mayor liberación de acetilcolina pero lo compensamos metiendo también un bloqueante musculinérgico, o sea, esas personas se tienen que tomar dos comprimidos, ¿vale? Y lo compensamos más o menos. No se da ese parkinsonismo iatrogénico medicamentoso, lo compensamos lo compensamos, no es que se evite, se reduce, se reduce. Parkinson inducidos, voy a poner no me sonaban vuestras, ahora ya me van a sonar. Bien. Además de esto que os he explicado, otro de los problemas es que la hiperactividad colinérgica muscarínica produce otros síntomas en los que, bueno, están implicados tanto el sistema nervioso autónomo como también a nivel central. Por ejemplo, visión borrosa, estañimiento, boca seca o serostomía, somnolencia y disfunción cognitiva. ¿Vale? Esto es el problema también de, bueno, pues de bloquear los receptores muscarínicos. ¿Vale? Entonces, por un lado compensamos el efecto del parkinsonismo, pero por otro lado estamos metiendo efectos secundarios. Lo que os quiero decir con todo esto es que esta aproximación que hacen los receptores, los bloqueantes puros de la dopamina, pues no es muy fina. Producen un montón de síntomas de efectos secundarios y si los intentamos paliar con fármacos, esos fármacos a su vez producen efectos secundarios como los que estamos aquí. ¿Vale? Bueno, entonces eso, luego tenemos distonía, ya lo hemos visto, acaticia, esa citación motora. El síndrome neuroeléctrico maligno también es un síndrome potencialmente mortal y que está, cursa con hipertermia. ¿Vale? De repente hay un aumento, un aumento muy súbito de la temperatura y ya os digo que puede ser, puede ser mortal. no se sabe muy bien todavía cómo funciona, el dantroleno puede ser un fármaco que se utiliza. Esto ya es lo que no entra. hasta aquí. De la 171 a la 179 si no estoy equivocado. Nada. Bueno, a ver. Está la guía puesto. Bueno, pues porque había que reducir materia y como era una cosa más neurológica, etcétera, pues, es importante. Sí, sí, no, no, claro, todo esto hay que leerlo. Sí, sí. Vale. A ver, que no me pierda. Bueno, todo esto. A ver, entonces, los fármacos que tradicionalmente ya os digo se llaman en la nomenclatura antigua antipsicóticos convencionales que ya os digo que todos eran antagonistas del receptor de dos, también os digo una cosa y esto ya lo he repetido varias veces, cuando uno, cuando una compañía farmacéutica o un laboratorio de química médica está intentando hacer una molécula, claro, cada vez somos mejores, pero tú vas seguramente intentando hacer una molécula específica para una diana, para un receptor, etcétera, pero muchas veces no te sale bien o lo intentas y es que es imposible ser 100% específico. Entonces, esa molécula también va a tener efecto a nivel de otros receptores. Vosotros tenéis que pensar de los receptores pues son proteínas que tienen una forma tridimensional con todas, son como si fueran cerraduras y es que algunas se parecen, no son totalmente distintas, entonces a veces la llave que te entra perfectamente en una te entra en otra, no bien bien, pero te entra. Entonces, esto es lo que quiero decir, cuando tú haces un fármaco aunque intentes poner lo mejor de tu parte, bueno, pues si hay homología, si hay dos receptores que se parecen, pues seguramente porque la evolución uno surgió por mutaciones del otro, eso al final pues se parecen estructuralmente, pues ese fármaco seguramente también tenga una cierta afinidad por el otro receptor, no tanta, o sea, siempre va a ser más específico por uno que por otro, si subes mucho la dosis, si subes mucho la dosis vas a acabar tocando muchos receptores y esto es otra idea muy importante que tenéis que tener, la dosis a la que tú das un fármaco afecta a su especificidad, lo vamos a ver cuando veamos un montón de antipsicóticos, incluso también de antidepresivos, cuanto menos, si la dosis es muy bajita, este insisto, esta idea es súper importante, ¿vale? Si la dosis es muy bajita, el fármaco solo se va a unir a los receptores por los que tengan más afinidad, obvio. si subes mucho la dosis, mucho, mucho, pues va a empezar a unirse, por supuesto, para los que tengan más afinidad, pero poco a poco se irá uniendo a los receptores que no tienen tanta afinidad, pero que bueno, que algo se une, lo que pasa es que necesitas mucha, mucha, mucha dosis, ¿vale? Entonces, esta idea es súper importante, si yo quiero especificidad, tengo que trabajar con las dosis bajas, las más bajas posibles, para que, lo mínimo, como para que se una al receptor más afín. Si por contra lo que quiero es aprovecharme de la falta de especificidad y que ese fármaco toque varios receptores a la vez, porque me puede interesar farmacológicamente, lo que tengo que hacer es subir la dosis hasta que empiece a tocar a esos receptores que yo, pues que yo puedo estar interesado. Algunos fármacos que funcionan así, ya lo veremos, la quetiapina es un ejemplo, la quetiapina funciona así. Bien, problema de estos antipsicóticos iniciales primeros que se unían al receptor B2, bueno, pues que también se unen a otros, por ejemplo, a los receptores de histamina, como tenéis aquí, como el receptor H1, o a los receptores noradrenérgicos y adrenérgicos como el alfa 1 y esto explica efectos secundarios. Que yo bloquee los receptores de histamina normalmente siempre va a tener estos dos efectos, que aumento de peso y son molencia. A nadie se le escapa, si os acordáis del tema 2 de psicología fisiológica, que la histamina era uno de los neuromoduladores más importantes de la actividad cortical y que era un neurotransmisor implicado en los estados de vigilia y de atención, ¿vale? Por eso los antihistamínicos producen sueño. Pues este efecto antihistamílico produce sueño y también produce ganancia de peso. Al igual que hará cuando lo veamos el bloqueo del 5HP2, por eso lo veréis. Lo que os quiero decir es que tampoco está de más que os hagáis una tablita, digamos, de los efectos que tiene el bloqueo o la estimulación aunque casi siempre va a ser bloqueo de los diferentes receptores a nivel sobre todo de efectos secundarios porque se repiten mucho. El H1, eso, ganancia de peso, sonolencia, el 5HP2C también ganancia de peso, en algunos casos disfunciones sexuales, el alfa 1, hipotensión ortoestática que es esta de aquí, es decir, ese mareo cuando nos levantamos muy deprisa, en general sensaciones o de mareo también y de somnolencia. O sea, que estos eran dos también, dos de los efectos secundarios de estos fármacos antipsicóticos convencionales, además, por supuesto, de la catisia, del síndrome neuroléctrico maligno, del Parkinson diatrogénico, del agravamiento de los síntomas negativos, de la hiperprolactinemia, de la visión borrosa, de la sequedad de boca, en fin, unos pocos. Bueno, esto es lo que os recordaba, que estos neurotransmisores, tanto la norodenalina como la histamina como la propia acetinjolina, son todos los que regulan la activación cortical, ¿vale? Entonces, el que yo esté bloqueando los receptores muscarímicos, los receptores adrenérgicos y los receptores histaminérgicos, veis, aquí, pues va a afectar a toda esa actividad cortical sincronizada que es necesaria para los estados de consciencia y que está regulada, entre otros, por el microrreticular del tálano. Bueno, pues vaya horror, esta tabla no os la tenéis que saber, pero hay algunos fármacos, estos son los fármacos antipsicóticos convencionales, los más famosos, o ver, pues a nadie se le escapa el aloperidol, por supuesto, a nadie se le escapa la clorocromacina, por supuesto, y luego hay algunos que también son, pues que todavía se usan, como la pimocida, la sulpirida, el flupentixol, la flupenacina, o de todos esos. Les digo que en algunos casos se utilizan y por ejemplo en el caso del aloperidol, si te viene un paciente digamos, brotado, agitadísimo, a urgencias, normalmente o se puede dar inyecciones aloperidol intranusculares. Bueno, porque ya son antiguos o porque, sobre todo porque ya son antiguos y se ha visto que no, bueno, pues que hay otras alternativas mejores. Preguntaban que por qué muchos hay que no están en Estados Unidos disponibles y en otros casos, bueno, pues que no fueron aprobados por su agencia regulatoria que es la FDA. Es que, fijaos que normalmente la EMA, que es nuestra agencia regulatoria en Europa, la European Medicines Agency, suele ser bastante más estricta o más, más estricta que la FDA. Cosas que aprueba la FDA, la EMA no las aprueba. Y luego tienen que pasar también en España por la Agencia Española de los Medicamentos y de los Productos Sanitarios. O sea, hay muchos filtros hasta que un fármaco llega a las farmacias. Muchos. Aparte de que, primero, tienen que haber todos los ensayos preclínicos y clínicos, es decir, primero se prueben animales, luego se hacen estudios con poquita gente de seguridad, de las dosis, luego un poco más grandes y luego el fase 3 que es ya en un número muy grande de personas, que padezcan la patología. Pero después de los ensayos clínicos en los que hay que demostrar que es mejor que el placebo, luego las agencias regulatorias tienen que ver pues eso, primero que el ensayo clínico les convenza. Luego tiene que haber una evidencia de que es mejor y que aporta beneficios sobre otros fármacos que ya están en el mercado y que ya cuestiones de precio, etcétera, pues no, que suponga una ventaja verdaderamente. Y cuando eso es así ya por fin digamos que tiene el aval de las agencias regulatorias, de las sociedades científicas, tiene eso, el informe de posicionamiento terapéutico que es como se llama. Luego tiene que haber una designación de precio por parte del Ministerio de Sanidad, si no, no se puede usar, eso es como lo llaman, darle precio, tenerle un precio, negociado con las farmacéuticas, pero claro, las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Luego las comunidades autónomas tienen que tener su propio proceso. O sea, que hasta que un fármaco está disponible en todo el país pasa un montón de tiempo y un montón de procesos. Y en ese ínterim puede haber incluso circunstancias como que está disponible en algunas comunidades autónomas y todavía no, hay mecanismos para conseguirlo. La distribución no, la distribución no suele haber problema. Salvo que sea una cosa muy concreta, pero eso las farmacéuticas se mueven rápido y suele haber disponibilidad. sí, sí. No, pero no, o sea, si está, ya os digo, salvo en casos muy excepcionales, al principio de que un fármaco se esté implantando en el país, luego al final está en todas las comunidades autónomas. Raro es que a lo mejor se pueda ver que justo no haya en ese momento, pero bueno, ahí hay un mecanismo ordinado en el país para que seáis casi hace un sitio y pillarle de otros. No suele ser el problema. Bueno, que esto sirva pues para que entendáis un poquito cómo funciona todo el proceso. los que vayáis al máster en investigación y cojáis la asignatura de psicofarmacología aplicada, os meteréis más en todo este mundo de cómo se aprueban los fármacos, de los criterios de utilidad, de cómo se investiga en farmacoeconomía, ¿no? Como decir, oye, pues, qué criterios tiene de utilidad un fármaco sobre otro, en fin. Ya esa parte muy aplicada que es muy interesante también. Bueno, seguimos. Vamos a meternos ahora en entender mejor las interacciones de la dopamina y la serotonina para que podamos entender, como os digo, cómo funcionan los fármacos estos que son antagonistas serotonina-dopamina o agonistas parciales serotonina-dopamina, ¿vale? Bueno, antes de eso ahí os hace en esta primera parte bueno, pues una consideración de los mecanismos. A ver que no se me pasa nada. No podéis mirar. Bueno, este es el espectro agonista que ya habíamos visto y resume parcialmente bueno, lo que ya os he explicado. Que podemos tener un agonista total, podemos tener un agonista inverso, en el medio tenemos un antagonista y en ambos, en esta parte de aquí, teóricamente, existiría el agonista inverso parcial, pero bueno, digamos que luego en la práctica nos quedamos solo con el agonista parcial. esto es un fármaco que se une con máxima afinidad a un receptor y produce un efecto de potencia máxima. Esto es un fármaco que se une también pues con alta afinidad o máxima afinidad incluso, pero produce un efecto de potencia digamos moderada o media. Esto es un fármaco que se une con gran afinidad al receptor, seguramente con la misma afinidad que el agonista completo pero no produce ningún efecto. No estimula ni estimula el receptor ni desestimula por así decirlo. No hace nada. No tiene actividad intrínseca que se llama. Ahora, eso sí, bloquea, evita que el neurotransmisor en este caso la dopamina pueda unirse. Es un tapón neutro. Y luego tenemos el agonista inverso que se une seguramente con la misma afinidad que el agonista completo pero lo que hace es un efecto contrario. Si la dopamina a este nivel estimula el receptor y produce una inhibición porque el efecto es de inhibición recordad que el D2 es un metabotrópico unido a una proteína G de tipo inhibitorio pues este lo que hace es estimular la inhibición. Produce el efecto contrario ¿vale? El agonista inverso. En realidad nosotros nos vamos a quedar en esta parte. ¿Qué diferencia entre el antagonista y el agonista inverso? Pues una muy importante y entender la diferencia entre estos dos es crucial. El antagonista no hace ni nada no tiene una actividad intrínseca por sí mismo el agonista inverso sí que hace que es producir un efecto contrario al del agonista. Esa es la diferencia clave. Es decir que en ausencia si no hubiera imaginaros un sistema en el que no hubiera el neurotransmisor yo meto el antagonista y no hay ningún efecto. Los efectos del antagonista solo se notan porque evitan que el neurotransmisor que el agonista natural de ese receptor funcione. O sea sus efectos se notan porque evitan que la dopamina en este caso se una al receptor. Pero si no hubiera dopamina imaginaros que no hubiera dopamina y yo meto un antagonista no se notaría en el sistema no tendría un efecto solo se nota porque evita el efecto de la dopamina. ¿Vale? El agonista inverso sigue aunque no hubiera dopamina producir un efecto. ¿Cuál? El contrario al que hace la dopamina. Esa es la diferencia. El antagonista no tiene actividad intrínseca el agonista inverso sí. ¿Cuál es la actividad intrínseca del agonista inverso? La contraria del agonista. Si la dopamina estimula el receptor o produce una inhibición vía D2 el agonista inverso o produce una excitación. Siempre el efecto contrario esa es la clave. Esto es muy importante que lo entendáis también. No hace ni deja hacer efectivamente. Eso es una manera excelente de resumirlo. Bueno, los ensayos clínicos demuestran que añadir el antagonismo 5HT2A al bloqueo del D2, es decir, esa estrategia dual es muy buena, tiene efectos en todas estas cuestiones. Por ejemplo, meterlo junto con el D2 puede mejorar los síntomas positivos. ¿Vale? también pueden bajar la dosis necesaria del bloqueo de D2 y en ese sentido reduce la dosis en general. Mejora los síntomas, o sea, reduce los efectos motores. ¿Vale? Reduce los efectos motores. No perjudica los síntomas negativos, no produce hiperperactinemia, es decir, digamos que mejoran bastante de los efectos asociados a los antagonistas de D2 puros y duros. Bueno, ¿pero esto cómo lo hacen? Tenemos que entenderlo, ¿vale? O sea, esto es la clave. O sea, ¿por qué insertar esa propiedad farmacológica del bloqueo 5HT2A mejora todo esto que os acabo de decir? Bueno, pues como siempre para entender esto pues lo que hay que hacer es entender los circuitos, los circuitos implicados. Bueno, pues mirad, en condiciones normales ya os adelantaba que hay una interrelación entre la serotonina y la dopamina. Aquí tendríamos una neurona piramidal glutamatérgica que va desde la corteza prefrontal a la sustancia negra medial o al área tecmental ventral porque es una zona de transición que a veces no se separa bien. La cuestión es que cuando se activa esta célula glutamatérgica pues se libera glutamato y el glutamato vía receptor NMDA activa la vía dopaminergica y se libera dopamina. Esto ya lo sabes. Pero lo que activa la serotonina es capaz de activar esta neurona glutamatérgica piramidal vía el receptor 5H2A. Por lo tanto ya vamos viendo si yo bloqueo el 5H2A esta neurona glutamatérgica pues no funciona, no estimula por lo tanto no va a estimular a la dopaminergica ¿vale? Estoy evitando que el activador de la dopaminergica pueda activar funciones. Vale, pero es que además también esa neurona glutamatérgica esa misma otra en otra zona de la sustancia negra más lateral vía una interneurona gabaérgica afecta esto también lo hemos visto al control motor. Así que si se activa esta neurona glutamatérgica se activa la gabaérgica que por lo tanto inhibe a la dopaminergia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego por otro lado para explicar el efecto a nivel de los síntomas negativos pues de nuevo esta neurona glutamatérgica que se activa por la serotonina a nivel del 5HT2A activaría a su vez a una neurona gabaérgica que estaría inhibiendo a la neurona mesocortical ¿vale? por lo tanto hay un control inhibitorio de la vía mesocortical por parte de esta neurona glutamatérgica que y esto es lo importante está activada por la serotonina a nivel del 5HT2A entonces ahora vamos a entender en los siguientes gráficos que efecto tiene que yo bloquee el receptor 5HT2A en la corteza por frontal ya sabéis que cuando yo tomo un comprimido estoy haciendo un efecto en todo el organismo pero bueno hay que intentar entenderlo por circuitos para tener algún mínimo de entendimiento bueno entonces meto mi antagonista 5HT2A por lo tanto la serotonina ya no puede activar a la neurona glutamatérgica que ya no puede a su vez activar a la neurona mesolímbica dopaminérgica y bueno pues controlo esto esto en ese sentido complementa a la acción dopaminérgica de los fármacos duales serotonina dopamina ¿vale? bien hasta ahí bien controla bastante bien ayuda a controlar los síntomas positivos pero ¿qué pasa con cómo reduce el antagonismo 5HT2A el Parkinson diatrogénico o medicamentos o inducido por medicamentos? bueno pues al no activarse esta neurona glutamatérgica porque hemos bloqueado el 5HT2A no se activa la neurona gabaérgica y por tanto no se inhibe la neurona dopaminérgica nigrostriatal esta neurona nigrostriatal dejaría de estar inhibida por exceso por parte de la interneurona gabaérgica ¿vale? eso compensa no elimina pero compensa un poco los síntomas extrapiramidales el Parkinson inducido por fármacos y lo mismo con la hipoactividad hipo en mesocortical que también estaba mediada por una interneurona gabaérgica ¿vale? si yo no activo esta neurona glutamatérgica porque he bloqueado el receptor 5HT2A pues no se activa la neurona gabaérgica y esta neurona dopaminérgica esta mesocortical pues queda desinimida y entonces esos efectos a nivel del afecto el aplanamiento afectivo o la falta de agudeza mental pues quedan corregidos o sea esto es un poco para que entendáis que la actividad de ese receptor que es excitatorio por un lado controla contribuye insisto el propio la acción de la serotonina a nivel del 5HT2A contribuye a aumentar la actividad dopaminérgica mesolímbica y contribuye a reducir la actividad nigroestriatal y mesocortical por lo tanto si bloqueamos la serotonina a nivel del 5HT2A estaremos compensando todos esos efectos que es lo que hemos visto aquí o sea la clave de aquí solo es ir siguiendo el efecto del bloqueo primero en el primer grupo de tres gráficas en la página anterior lo que tenemos es que hace la serotonina a nivel del 5HT2A y cómo afecta eso en los síntomas positivos en los motores los extra piramidales y en los síntomas cognitivos afectivos y afectivos y en esta segunda parte en esta suelta más este conjunto de tres gráficas lo que hemos visto es que hace el bloqueo de la serotonina a nivel del 5HT2A y así entendemos que eso lo que me permite compensar vale pero no eran los únicos efectos secundarios que mejora el añadir un receptor serotoninérgico el bloqueo de un receptor serotoninérgico también mejoraba la hipertrolaquinemia si os acordáis bueno pues ahora tenemos que entender las interrelaciones de la serotonina y la dopamina a nivel del funcionamiento de estas células que serán células lactotrofas de la hipófisis de la glándula pituitaria del hipófisis anterior bueno pues igual que antes aquí tenemos receptores de dopamina recordad que la dopamina era un factor inhibidor de la prolactina vale es decir si se une la dopamina al receptor de 2 pues se inhibe la secreción de prolactina sin embargo ya podéis aventurar que la serotonina va a tener un efecto contrario vale la serotonina a nivel del receptor 5HT2A lo que hace es estimular estimular la liberación de prolactina por lo tanto por lo tanto si yo por un lado bloqueo al inhibidor que es la dopamina voy a producir una hiperprolactilemia pero si bloqueo al estimulador compenso vale entonces insisto la dopamina a nivel del receptor D2 en la hipófisis bloquea la secreción de prolactina y por eso si yo añado un antagonista estoy evitando esa acción bloqueante de la dopamina estoy produciendo en última instancia un aumento de los niveles de prolactina una hiperprolactinemia pero por otro lado la serotonina a nivel del 5HT2A estimula la liberación de prolactina por lo tanto bloqueando el 5HT2A digamos que corto el acelerador evito que la serotonina estimule de esta manera compenso vale compenso y los antagonistas duales 5HT2A que son estos de aquí 5HT2A y D2 compensan la hiperprolactinemia vale esto es lo que hacen vale yo he bloqueado el D2 estoy contribuyendo a un aumento de la liberación de prolactina pero también estoy bloqueando el estímulo serotoninérgico para liberar prolactina y compenso entonces esa es la ¿vale? ¿lo entendéis? ¿sí? ¿en casa también? vale bueno pues vamos a seguir acordaos que cuando empezábamos la clase estábamos estudiando tres posibles mecanismos por un lado el bloqueo 5HT2A y el bloqueo simultáneo con el D2 luego el agonismo parcial D2 5HT1A y luego el antagonismo 5HT2A vamos a ver esa es la segunda de las posibilidades fármacos fármacos que se unen que bloquean el receptor 5HT1A y que además bloquean parcialmente perdón son agonistas agonistas parciales del receptor D2 bueno parte de esto ya lo hemos visto parte de esto ya lo hemos visto el problema del antagonismo completo era que nos pasábamos de bloquear nos quedábamos como demasiado fríos por así decirlo perdíamos el estímulo dopaminérgico porque habíamos hecho un bloqueo excesivo eso era el problema de los bloqueantes completos de los antagonistas completos como de los antipsicóticos convencionales todos esos que están en esa lista la flufenacina la sulperida la clorpromacina el aloperidol en fin todos esos bueno por otro lado ya hemos visto si nos pasamos de input dopaminérgico como por ejemplo con un consumo excesivo de anfetaminas que produce esa psicosis anfetamínica o con pocaína por ejemplo la psicosis pocaínica un exceso de estimulantes dopaminérgicos produce psicosis nos hemos pasado entonces parece que tenemos que encontrar algo en este punto intermedio algo en este punto intermedio entonces eso si conseguimos ese punto intermedio nos quitamos la hiperprolactinemia nos quitamos por un lado el efecto o sea conseguimos el efecto antipsicótico que es lo que queremos y evitamos que aparezcan los síntomas estapiramidales el Parkinson inducido por medicamentos y eso es lo que hacen los antagonistas perdón los agonistas parciales bueno esto ya os lo he explicado no me voy a detener mucho se unen con la misma afinidad que lo haría un antagonista o la propia dopamina pero estimulan a la mitad consiguen justo ese estímulo medio que estábamos buscando antes esa zona moradilla de en medio del contaguilómetro que teníamos eso es justo lo que hacen los agonistas parciales a ver todo esto puede parecer como que son como que son la panacea tampoco os creáis que son la panacea ni son los mejores para controlar los síntomas positivos ni son los que mejor controlan los negativos están ahí lo que pasa es que como tampoco hay tantas opciones y menos en España que no tenemos tantos fármacos antipsicóticos aprobados bueno pues el arituprazo cuando llegó pues se recibió bastante bien y además sí que es verdad que no produce casi aumento de peso y eso es importante porque estos los fármacos que veremos a partir de ahora por el componente H1 que tienen en algunos casos y el componente 5HT2C que tienen en otros producen y bueno otro caso del receptor muscarínico M3 a nivel cardiometabólico son bastante malos ¿vale? entonces bueno pues cuando llegó a España que hace ya bastantes años que llegó se llamaba Abilici en ese momento era el nombre comercial luego vinieron otros y ahora está ahora está genérico pues como os digo se recibe bastante bien pero bueno luego en los estudios que comparan 30 o 40 fármacos antipsicóticos tanto convencionales como atípicos pues no no tampoco es una maravilla bueno y esto es lo que hacen esto produce una estimulación fuerte este es el agonista completo de la proteína G el agonista parcial pues podemos hacer una estimulación que no es tan grande por eso la flecha es tan pequeñita y respondiendo a la pregunta que me hacíais antes el antagonista no hace nada fijaos que aquí no hay flecha no estimula la proteína G esa es la clave esa es la clave la diferencia tanto el agonista completo como el agonista parcial sí que estimulan la proteína G el agonista completo con potencia máxima y el agonista parcial con potencia intermedia o la que sea porque depende de cada uno y de la dosis y el antagonista no hace nada por sí mismo ahora tiene una función muy importante evita que la dopamina se una al receptor eso sí eso sí esto acaba menos cuarta bueno bueno ahora vamos a ver entonces agonista parcial de dos ya lo hemos visto pero recordad que estábamos hablando también del otro mecanismo de agonista parcial o agonista sí 5HT1A ojo 1A la serotonina a nivel del receptor 5HT1A va a hacer lo contrario que hace con el receptor 5HT2A si el receptor 5HT2A perdón si la serotonina a través del receptor 5HT2A estimula la neurona glutamatérgica la serotonina a través del receptor 5HT2A 5HT1A que además está en digamos en la región del cono la región proximal del axón pues inhibe inhibe por lo tanto si la serotonina inhibe a la neurona glutamatérgica pues no puede liberar glutamato al no liberar glutamato no se estimula la siguiente que es gabaérgica recordad que aquí están los receptores NMDA ¿no? ¿vale? pues se libera menos glutamato se estimulan menos los receptores NMDA esta interneurona gabaérgica se estimula menos y al estimularse menos ¿qué pasa? pues que libera menos gaba al liberar menos gaba el gaba es inhibidor por lo tanto al liberar menos gaba no se va a inhibir tanto la siguiente neurona ¿cuál es la siguiente neurona? la neurona dopaminérgica negro ¿vale? y por lo tanto el agonismo 5HT1A también reduce al menos en teoría los síntomas motores extrapiramidales el Parkinson yatrogénico o el medicamento ¿vale? 3 cuartos de lo mismo pasa con la actividad mesocortical de la dopamina igual aquí la serotonina si se une al 5HT1A pues la serotonina o un agonista parcial de la serotonina estamos en las mismas o un agonista completo vamos no esta neurona glutamatérgica no se estimula no se activa por tanto la interneurona gabaérgica y la neurona dopaminérgica mesocortical queda desinhibida y bueno pues funciona mejor y se está compensando el bloqueo que haríamos si metiéramos un receptor de 2 o incluso un agonista parcial de 2 ¿vale? o sea aquí la clave es que lo que te quito por un lado te lo doy por el otro y eso pues al final compensa bastante ¿lo entendéis? ¿sí? claro claro y aquí la cuestión es entender que aquí lo que hacemos es estimular un receptor de la serotonina que es inhibitorio y antes lo que hacíamos era bloquear un receptor de la serotonina que era excitatorio esa es la clave sí hay que estudiarlo porque son muchas cosas pero esa es la idea eso es pues eso es lo importante luego hay que asentarlo en casa tranquilamente porque son muchas cosas pero vale luego aquí un poco lo que os explican es otras acciones pero esto lo iremos viendo podéis leerlo esto entra pero bueno podéis leerlo que hay tienen todos estos otros efectos los fármacos que vamos a ver ya os decía ya veréis cuando veamos por ejemplo la clozapina que hace de todo y más o sea tienen muchos mecanismos farmacológicos pero suelen ser suelen ser bueno inhibidores de la recaptación de las monaminas como de la serotonina de la dopamina o de la adrenalina también bloquean el receptor alfa 2 pueden ser agonistas parciales del D3 de la dopamina y luego suelen ser antagonistas del 2C del 3 y del 7 hay algunos que están en experimentación que bloquean el 5HT6 también y bueno aunque no se sabe porque aunque lo creáis muchas veces cuando se hace un fármaco al cabo de los años se descubre que tienen otras propiedades farmacológicas que no sabían explica al principio también pueden ser en algunos casos parece que antagonistas de este receptor que si os acordáis era inhibitorio y cada uno de estos fármacos combina propiedades unos dos de ellas otros tres otros todas ¿vale? son verdaderas como yo siempre digo polifarmacias intramoleculares esto creo que no os entra me parece podéis verificarlo creo que no os entraba las acciones cardiometabólicas y si lo veis y entra el echarle una lectura y me preguntáis si tenéis alguna duda pero es un poco lo que os he dicho que estos fármacos suelen tener problemas cardiometabólicos importantes y suele y este problema suele ser algo que condiciona que se puedan utilizar ¿vale? si entra vale es que antes me entraba quería acordarme que ahora habían puesto que entrar bueno leedlo si tenéis alguna duda me preguntáis pero vamos la idea fundamental es que a través de varios receptores parece que uno el M3 que os decía un receptor que todavía no se conoce pues pueden alterar el metabolismo tanto de los glúcidos y producir lo que se llama resistencia a la insulina es decir que la insulina deje de hacer su función y sabéis que la insulina es una hormona muy importante para regular los niveles de glucosa y en general también pueden producir efectos cardíacos producir alteraciones en el ritmo cardíaco alteraciones en el metabolismo de las grasas en fin bueno es lo que se llama la autopista metabólica ¿no? que pueden empezar insisto cuando nosotros metemos uno de los fármacos que esto produce más es la olanzapina la olanzapina la olanzapina esta es casi la que más produce aumento de peso junto con la clozapina entonces empieza por un incremento en el apetito vamos subiendo de peso aumenta el índice de masa corporal los niveles de triglicéridos hay hipercolesterolemia empieza a haber resistencia a la insulina es decir que la insulina deja de poder hacer su función en el músculo en el hígado y en el tejido adiposo normalmente porque se alteran los receptores de insulina esto esta resistencia a la insulina pues lo que hace que hace el páncreas entonces pues hacer más insulina porque el receptor no funciona entonces hay incremento de insulina en sangre y hiperinsuloinemia al final el páncreas se estresa tanto que las células beta de los islotes de Langerhans que son los que sintetizan la insulina dejan de funcionar y entramos en diabetes y en riesgo cardiometabólico o sea esto es un problema y si ya tenemos pacientes que tienen índices de masa corporal elevados hace que pues este tipo de fármacos no sean una opción ¿vale? lo que quiero decir con esto es que es un componente que aunque los psicólogos no tenemos entre comillas que preocuparnos porque no somos los que vamos a determinar el tratamiento pero si es algo que vamos a tener que tratar en terapia primero pensad que esta gente puede ganar fácil veintitantos kilos con la alteración de la imagen corporal del autoestima luego vamos a tener que tratar también el impulso por comer en una población clínica que ya es de por sí impulsiva los pacientes que tienen un pastor no respeto a la esquizofrenia ¿vale? entonces bueno pues son todo este tipo de cuestiones que un psicofarmacólogo tiene que conocer sí sí, sí también pero no tanto la respondida bueno insisto lo podéis mirar y si tenéis cualquier duda me preguntáis pero podéis ir avanzando pero eso ya lo veremos en la clase anterior ¿vale? en la clase que viene no en la anterior no vamos a viajar al pasado bueno que tengáis buena semana por favor insisto avisad de que hay que venir a las clases en la medida de lo posible que si no las tutorías serán impunidas ¿vale? pues eso que tengáis buena semana que estéis muy bien y nos vemos la semana siguiente salimos ¡Gracias! Gracias por ver el video